Bien buena polémica que se metió el Coco Stambuk, que por esta ocasión no se está hablando nada de su música, sino del intento de beso a Meli Noto. La verdad como pueden ver en estas imágenes, claramente el vocalista pasado de revoluciones intentó besar a esta chica. Y la verdad nos hace un flaco favor a todos los hombres, ya que piensan que todos somos iguales. Yo todavía siento que hay gente que respeta a las mujeres, y por más fama, por más dinero, por más facha que puedas tener, nada te da derecho a hacer este tipo de estupideces. Yo sé que va a haber mucha gente que le va a bajar el perfil, y que quizás va a decir, oh no, que uno es bastante grave, pero la verdad es que este tipo de cosas es molesto de ver. Y yo siento que se tienen que condenar, hay personas a las cuales las funan por menos motivos, pero yo siento que este tipo de cosas no pueden pasar por alto.